¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos Ni Comas Informa. Hoy en este día, miércoles 20 de abril del año 2022, mucho gusto me da de que esté con nosotros. Le invito a usted que nos dé un like. Es muy importante para que YouTube nos siga difundiendo. Si no se ha suscrito, pues lo haga también o recomiende con amigos, familiares. Hágale saber que Sin Puntos Ni Comas Informa está aquí, pues para llevarle a usted la información de viva voz del presidente desde el Palacio Nacional o desde donde se encuentre él con las conferencias matutinas, comúnmente conocidas como las mañaneras. Hoy el presidente, como todos los días 20 de cada mes, mencionó que se iba a informar sobre la seguridad, cómo vamos en este asunto tan importante de tanto interés para los mexicanos. La seguridad es fundamental para que podamos vivir en paz y con tranquilidad. Sin eso no es posible nada. Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social. Pero si no hay paz y tranquilidad, no tiene sentido la vida. Por eso es muy importante la seguridad y nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno todos los días enfrentando los problemas de inseguridad y de violencia que se heredó y se está aplicando una buena estrategia, recalcó el presidente. Y como todos los miércoles, la sesión ¿Quién es quién de las mentiras? Solo es una síntesis para ver cómo mienten, cómo se distorsionan las cosas, porque nuestros adversarios ya no hayan que hacer, se molestan mucho porque se está llevando una transformación en el país. Por eso se entiende que sea una época de mentiras y les dé coraje inclusive. El presidente piensa que pueda estar orquestado políticamente. Mira usted nada más. Por su parte, Elizabeth García Vilchis, presentadora de las mentiras de la semana, acusó que hay una campaña contra el Tren Maya y asegura que este proyecto protege y fortalece el medio ambiente. Caso contrario, ¿cómo lo manipulan los adversarios, los cuales usan fotos de jaguares muertos para desprestigiar el Tren Maya? Cabe recordar que las acciones contra la construcción del Tren Maya ya son de dominio público, ya que hay propósitos políticos no ambientalistas. Además, existe una campaña financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas. En contraste, el modelo del Parque del Jaguar en Tulum se replicará en cada parada del Tren Maya. Mismo busca preservar la flora y la fauna del lugar, además de frenar el crecimiento urbano desmedido. Célvame del Tren reconoce que mintió al denunciar al gobierno por la destrucción de cenotes por el Tren Maya. Hace unas semanas inició una campaña de artistas y ambientalistas contra el tramo 5 del Tren Maya. A través de videos en redes sociales y medios de comunicación, acusaban al proyecto del Tren Maya de poner en riesgo cenotes, ríos y en general al medio ambiente. Como parte de la campaña Célvame del Tren, se difundió un video que muestra una obra submarina de pilotes, que estamos viendo en la pantalla, dentro de un cenote, señalando que se trataba del Tren Maya. Pero ahora reconocen que ese video no es del Tren Maya. En esta sección también lo aclaramos. Aprovechamos para ofrecer algunos datos de los muchos beneficios que ofrece esta obra. El Tren Maya avanza. Este proyecto protege y fortalece el medio ambiente. Se aprovechan vías trazadas y utilizadas desde antes. En su mayor parte ya no tienen que volver a abrir. Frente a los pocos casos necesarios, se reforesta el sureste mexicano. Se crea el Parque del Jaguar en Tulum y se ampliarán otras dos áreas naturales protegidas, Calakmul y Nuevo Uxmal. A lo largo de la vía se construyen pasos de fauna para mantener los desplazamientos de los animales silvestres. Para reducir emisiones contaminantes, los trenes serán híbridos, es decir, de diésel y energía eléctrica. Y unos 700 kilómetros de vías serán electrificadas. Desde el principio, el presidente, desde que dio a conocer que esta sección de quiénes quieren las mentiras, creo que nos empezamos a dar cuenta y desde que Elizabeth García Vilchis nos da esta sección, siempre es una síntesis solamente porque si se dan a conocer todas, como dice el presidente en ocasiones, nos llevaríamos toda una semana y no terminarían de explicarnos o darnos a conocer todo lo que está sucediendo. Pero en este sentido creo que hay que entender que antes era el aeropuerto Felipe Ángeles, como ya se inauguró, pues ya no tienen nada que decir. Ahora se están moviendo al próximo proyecto que es el Tren Maya. Y precisamente sobre el Tren Maya, creo que nosotros vamos a estar velando y cuidando porque a los opositores no les conviene ese tipo de cosas. En otra información, el presidente López Obrador llamó a cuidar la península de Yucatán porque argumentó es un medio ambiente rico en flora y fauna. Los ríos subterráneos, los cenotes, para ello la magna obra ferroviaria que Sejú ejecuta, buscan nuevas rutas para no afectar los cenotes. Al contrario, se busca preservar la riqueza natural, obra del Tren Maya que desde un inicio contó con el respaldo de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Caso contrario con lo que sucede con el desarrollo de muchas granjas de cerdos. Se estima que existen 257 granjas porcinas, desde las cuales 43 están en áreas protegidas. Según Greenpeace, organización que desde hace años ha acusado que el excremento de los cerdos contamina los acuíferos y ponen en peligro los cenotes. Lugares sagrados para los mayas e importante fuerte de agua para la población. Mismo desde hace años se ha pronunciado en contra de las granjas. Iniciado batallas legales hasta hace poco con el apoyo de las nuevas autoridades se logró una consulta en que rechazaron mayoritariamente los criaderos de cerdos. Pero ahí no dicen nada los pseudoambientalistas. Ahí se quedan callados. Mira usted. Es muy bello. Y lo que hablas de cenotes, de los ríos y buscar el equilibrio. Porque se desarrolló mucho lo de las granjas de cerdos, la porcicultura en Yucatán. Es una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región, que incluye Cuba, que incluye la península de Yucatán, Tabasco, Campeche, desde luego. Y no había mucha demanda de, mejor dicho, no había producción de cerdos suficiente para la demanda. Y primero en canoas se compraban los cerdos de Chiapas y de Tabasco para llevar a Yucatán. Pasó el tiempo y ya con la carretera se llevaban los cerdos de Michoacán, del centro del país, que eran las zonas productoras de cerdo. Y de repente, por el puerto de Progreso, con la entrada de alimentos, empiezan a crearse las granjas de cerdo. Y además se protege el mercado. No podía uno entrar a Yucatán con un sándwich o una torta, algo que fuese hecho con carne, para proteger su producción avícola y de cerdos, todo un plan de sanidad. La pregunta está aquí. ¿Por qué los pseudoambientalistas no mencionan nada acerca de esas granjas de cerdos? Inclusive, ya organizaciones anteriormente, desde hace años, habían denunciado y acusado que el excremento de los cerdos, pues contaminan los acuíferos y ponen en peligro los cenotes, porque ellos no dicen nada de eso. ¿Por qué no mencionan nada de esto? ¿Por qué no sacan un reportaje y empiezan a decirnos sobre ese tipo de cosas? Usted, que vive en poblaciones, usted que tiene, pues, algunos cerdos, usted sabe cómo el olor de estos animales, pues, desprenden. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de una casa de un familiar y la vecina le puso los cerdos cerquita de la casa. Y es el olor insoportable. Y no nada más eso. Hablamos de uno o dos que están ahí y llega el olor tan lejos. Imagínese usted, granjas, granjas de cerdos. Todo el agua, el desecho que limpian y lavan las granjas, ¿a dónde va esa agua? Hay que pensar nada más. Qué bueno que nuestro presidente nos trae en las mañaneras esa información. Qué lógico, no les va a gustar a ellos o no les gusta a ciertos empresarios, porque les afecta sus bolsillos. Pero mire usted nada más. El paso del Tren Maya que va al alrededor, que va buscando lugares donde no afecte los cenotes o no afecte ríos y todo eso. Mire las granjas de cerdos. Las granjas. Hablamos de las granjas de cerdos. ¿Cómo afecta el medio ambiente? Principalmente ahí. ¿No dicen nada? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen algo acerca de eso? Pasando a otra noticia. El presidente López Obrador destacó que tras la decisión de la Corte de declarar constitucional la ley eléctrica, se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito, dijo el mandatario. A su vez recordó que la creación de las hidroeléctricas en gobiernos pasados fue únicamente para robarse el dinero en la construcción de las obras. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en México hay unas 4,900 centrales públicas y privadas destinadas a hidroelectricidad, riesgo y pesca, entre otros usos de ellas. Al menos 101 destinan a la generación eléctrica. Con una edad media de 47 años y una capacidad promedio de 147,000 watts, misma se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con la producción de energía. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas que participan en el mercado eléctrico con autoabasto para que se reúnan a resolver el problema que tienen en la producción ya que violan la ley en sus operaciones. En este sentido, el presidente señaló que tiene que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice. Es lo que mencionó el presidente de México. De una minera, en esos casos sí, pero no es producir y te vuelvo socio, aunque tengas OXXO, porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía no pagamos por la transmisión. Había abusos de que una planta termoeléctrica en Tampico exportaba energía eléctrica a Guatemala y no pagaba nada o no paga nada por la transmisión, porque con dinero del pueblo, del presupuesto, se subsidiaba todo lo que significa el traslado de la energía de un lugar a otro. Entonces, todo eso ya se termina. ¿Pero a qué quiero llegar? ¿A qué? Aún cuando ya es ilegal. Y hago un llamado a estas empresas. ¿Para qué nos sentemos? A ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, las denuncias penales, que son no muchas. Las más importantes deben de ser diez, veinte. Claro que dan el servicio a 70 mil, pero son veinte, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte. Mire usted, estos angelitos de estas empresas que no pagan transmisión a Comisión Federal de Electricidad. Nosotros pagamos, claro, los mexicanos, usted, yo y todos pagamos. Cuando pagamos nuestra electricidad, estamos colaborando para que ellos tengan más, porque ellos no pagan. Es algo ilegal que dijo el presidente, que por cierto, qué bueno que se va a sentar con ellos para aclarar, para resolver ese tipo de cosas, porque el presidente tiene que aplicar la ley porque él dice que no va a ser cómplice de nadie. Así es que qué bueno que suceda eso y qué bueno que estamos viviendo una cuarta transformación por el bien de todos los mexicanos. En otro tema de la mañanera, el presidente López Obrador anunció que va a invitar a famosos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, K. del Castillo y Rubén Albarrán para aclarar dudas sobre el Tren Maya, a ver si aceptan que platiquemos y de esta manera dejen de hacer campañas falsas en contra de la obra. Cabe recordar que el Tren Maya es un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potenciará la industria turística del sureste de México en busca de generar un importante derrame económico y incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente y con el cuidado debido al medio ambiente. No descartamos que haya que remover partes del bosque, pero el compromiso del gobierno federal es reforestar en todo el país. Pero al paso de la construcción, hay intereses de particulares que se oponen a la obra y por ello empiezan con las campañas en contra, a lo cual Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a que se informe de la conservación de cenotes, ríos subterráneos, flora y fauna que se está haciendo por el bien de la comunidad y de la propia naturaleza. Escuche usted al presidente de México. Ya les expliqué, ya. Se entendió, pero hay que empezar por todo lo que fue la entrega de las grandes extensiones de terrenos durante el porfiriato, la explotación de las maderas, la tala de las caobas, que es la reina de las maderas, la madera preciosa de más valor, todas las puertas, los edificios de madera, las mesas, escritorios de Europa, de Nueva York, es caoba de la Alacandón, y del sureste y todos los procesos que se han vivido en el sureste. Lo que hablabas del tren que lo empieza a proyectar el general Cárdenas cuando el general Mújica era secretario de Comunicaciones y luego lo inicia Ávila Camacho el tren del sureste, lo termina y lo inaugura Miguel Alemán. Y lo que dices, primero, ¿cómo era la comunicación? que se ha convertido por barcos. Por barcos. En ese tiempo vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso es muy relativo cuando se habla de la cultura que está en determinado sitio, pues por donde llegaba antes la cultura o el conocimiento de otros pueblos, por el mar, por los puertos, y luego el ferrocarril, y luego el ferrocarril las carreteras. Y lo que hicieron los tecnócratas corruptos fue acabar con los ferrocarriles. de pasajeros. Lo que estamos haciendo ahora es recuperando el ferrocarril de pasajeros. Yo tengo como meta. Bueno, pues esperemos que estos famosos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, pues acepten, ¿no? Que del Castillo, digo, que acepten que tanto creo que ellos piensan que se está dañando tanto esa área donde va a pasar el Tren Maya, pues que se sienten con el presidente, que traigan una buena estrategia, una buena opinión, o no sé qué ideas tengan ellos para participar. Digo porque si ellos viven en Los Ángeles, si ellos viven en Hollywood, o viven en Los Ángeles, pues hay que ver cómo está la situación en Los Ángeles también, hay que ver cómo están los 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 frihues, las autopistas, los los trenes, ¿no? Digo, por favor, vamos a decirle a Los Ángeles Azules que graben un video con y que inviten a Natalia Lafourcade, ¿no? En las selvas, digo, para que vean, para que nos muestren lo precioso que es, inclusive, les vamos a recomendar a Los Ángeles Azules para que inviten a ella para que vaya a grabar el video desde el Tren Maya, digo, será fantástica la idea para que de esa manera pues se le quiten las dudas a ella y no, digo, o no sé, al menos que quiera grabar lo de la granja, ¿no? Pero, en fin, vamos, así son los famosos cuando por intereses también pueden ser criados, uno nunca sabe, el presidente dice que puede ser que no cobraron o que no les paguen, pero, digo, si vienen a sumar prefiero que vayan y que hagan un video de tan bonita que está la selva, tan bonito que está el parque del jaguar o las, donde se sentaron los mayas, digo, eso sería fantástico para que de esa manera nos muestren algo, ¿no? Eso sería lo mejor. Bueno, pues, es lo que tenemos el día de hoy desde Colorado Springs, Colorado, para usted le damos pues las gracias, le pedimos que nos dé a usted un like, que nos comparta a usted, que vaya con sus amigos, familiares, y les diga que sin puntos ni comas informa está aquí para usted y muchas gracias de todo corazón deseo que se la pase chingón, yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, que tenga un excelente día, tarde o noche. Suscríbete y dale like.